Estos son algunos de los últimos juegos que él hizo. En realidad hemos visto en la otra área de la exposición, bueno, hemos empezado ya con un gran juego de té, ¿no? Estos son los últimos que él hizo ya a principios de los años 70 y a partir de este momento ya prácticamente es las últimas piezas utilitarias que él hizo. Este tema es muy picaciano, la paleta es mucho más rica, bueno, mucho más luminosa y las formas tal vez también más insólitas o más valientes. ¿Iba bien económicamente? ¿Cómo? ¿Iba bien económicamente? Bueno, vivieron siempre de su trabajo. Pero siempre fueron muy austeros y realmente no... Pero la austeridad bien hablada, ¿no? ¿Y ella, hay producción de ella también? ¿O ella solo colaboraba con ella? No, bueno, ella fue, en realidad Carmen fue el alma del taller. Su papel fue muy importante, no únicamente de apoyo, sino también... De trabajo. Era una persona con una gran manualidad y muchas de las piezas se hicieron en colaboración. Colaboración en el sentido de preparar las planchas, etc. Carmen hizo clases, dio clases en el liceo. Sí, organizó en secundaria en el liceo del Cerro, también fue en algún momento al interior a dar unas clases demostrativas, pero trabajó en el liceo del Cerro con adolescentes. Lo que pasa es que la afluencia de alumnos en el taller, en el taller Colley propiamente, hizo que en realidad fueran cuatro manos las que se necesitaban en el taller, ¿no? Por lo tanto, ella fue un periodo relativamente breve, el que ella dio clases, dijéramos, por su cuenta, enseñando siempre la técnica. ¡Gracias! 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 Ahí se nota bien las transparencias, los matices, las… Un cambio de paleta, ¿no? Claro, cambio de paleta, sí, sí, sí. Y unas formas que no recuerdan evidentemente al dinamismo de las formas de Picasso. ¿Y cuáles son las inscripciones? Además su firma. Bueno, esta es una pieza que dedica a Carmen. Hay muchas obras dedicadas a ella. Y esta en concreto es 1953, es el momento que Carmen viene al Uruguay. Y que se casen. Y es hecha en el 73. Como los 20 años de casamiento. ¿Y acá qué tenemos? Acá hay pintura. Una vez él dice pasta ya de cerámica, cuando cierra el taller en el año 85, él vuelve otra vez al principio de alguna forma y pinta básicamente sobre el lienzo. Estas son obras ya del 86, 85, 86 y en adelante. Retomando las formas clásicas o los temas clásicos de la pintura. El paisaje, la figura, el bodegón. Bueno, el tema de los murales yo creo que siempre fue algo que también del taller Torres García. Y el muralismo, de alguna manera, en la cerámica también lo plasmó como plasmaron otros integrantes del taller. Pero él, con su técnica, fue que esto fue un encargo. Hacía cosas por encargo, en realidad, muchas. Y bueno, hizo otros murales. Y este es uno. Y bueno, y acá está el tema religioso, ¿no? También. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!